Amigos y así como lo dice el título del vídeo me encuentro en la hermosa ciudad de Concepción en el sur de Chile y qué mejor manera de comenzar este vídeo que las letras que indican el nombre de esta ciudad acá es la entrada al sur de este país por lo que vamos a conocer unos lugares impresionantes y te invito a que te quedes hasta el final del vídeo para que puedas conocerlo junto conmigo Estoy a punto de desembarcar el avión que me trajo a este nuevo destino así que vamos a conocerlo oficialmente me encuentro en el aeropuerto de Concepción puerta de entrada a esta emocionante ciudad que nos promete hacer lugares increíbles y hacer muy buenos descubrimientos así que vamos este aeropuerto aunque de tamaño modesto la verdad que tiene su propio encanto desde la tranquilidad y la desespera hasta la simplicidad de cada rincón en silencio cuenta historias de viajes a la salida del aeropuerto puedes encontrar un punto turístico donde puedes hacer cualquier tipo de consulta sobre esta hermosa ciudad allí te puedes indicar cómo llegar hasta el centro de la ciudad en tantos típicos y también en taxi y si lo prefieres en el lugar también puedes arrendar un auto para poder recorrer todo el sur de Chile ya que Concepción es la puerta de entrada a esta hermosa zona de este país en el aeropuerto puedes conseguir también algunas cafeterías que te harán la espera de tu vuelo más agradable pero también puedes conseguir una tienda de detalles en los que puedes comprar algunos recuerdos de Concepción y del sur de Chile y llevarle a tus familiares y amigos hasta tu ciudad el aeropuerto está bastante cerca de la ciudad así que vamos a descubrirlo veamos cómo nos vamos todavía no sé si me voy en taxi o si me voy en transporte público vamos finalmente tomaremos un taxi de destino así que vamos y antes de mostrarte el primer lugar que voy a conocer acá en Concepción te quiero contar que me pasó algo muy emocionante me vine en el taxi que tomé en el aeropuerto de Concepción y el señor muy amablemente me contó sobre la ciudad pero también me dijo que su hija veía en el aeropuerto de una foto esto, Gajima tiene una foto la verdad que lo he estado esperando desde hace mucho tiempo y pues el momento fue hoy acá en una hermosa ciudad del sur de Chile ahora les voy a mostrar un lugar mágico un lugar increíble y que me impresiona bastante porque es el primer lugar que visito acá en Concepción miren esta belleza esta es la laguna redonda y está ubicada tan solo unos 8 minutos desde el aeropuerto de Concepción así que si aterrizas en ese aeropuerto por favor vente directamente a este lugar la verdad que es un lugar muy tranquilo para relajarse creo que muchas personas vienen a sentarse, otras vienen a hacer ejercicio así que estoy totalmente seguro que si vives en Concepción este va a ser un lugar que te va a gustar mucho y si es que vienes desde otra ciudad por supuesto deberías hacer una parada una vez salga del aeropuerto el taxi que tomé desde el aeropuerto hasta la laguna costó alrededor de 8 mil pesos unos 10 dólares servicio ejecutivo y la verdad que la atención del señor fue muy pero muy buena muy amable me recomendó unos lugares increíbles así que valió la pena por supuesto que te puedes sentar acá y leer algún libro o comer algo con esta increíble vista como les comentaba en la laguna redonda hay un parque para niños en los que pueden divertirse por allá está la laguna y por acá muy cerca puedes hacer ejercicio imagínense hacer ejercicio con esta increíble vista la verdad que cualquiera se motivaría hasta el que menos les gusta hacer ejercicio estoy seguro que se va a animar por acá dice que es zona de anidación de cisnes será que podemos ver alguno por acá por allá acabo de ver uno veamos si se alcanza a ver en la cámara si allá hay un si y por acá hay otro tenemos otro por acá veamos si vemos alguno más por allá muy lejano hay otro acá está la laguna y por acá podemos ver que hay algún tipo de vía de tren que les voy a dejar alguna toma si es que veo pasar alguno para que lo puedan disfrutar justo acabo de pasar por acá en Pesur no sé si esto de transporte de personas, de público voy a tratar de averiguar apenas estoy llegando no hace ni 20 minutos que llegué a esta ciudad y hasta ahora me encanta y estoy seguro que me va a sorprender así que vamos a seguir conociendo Concepción acá en la región del Bío Bío en el sur de Chile ahora estoy caminando desde la laguna redonda hasta mi próximo destino no sé si esto por acá es peligroso es tranquilo pero en la vista de cualquier turista cualquier zona es segura así que sigamos caminando que todo va a estar bien salí del lugar ese que se veía bastante ahora voy a seguir caminando por acá con las calles de Concepción hasta que lleguemos a otro punto turístico y así se los puedo mostrar por acá creo que el transporte que les mostré anteriormente era de personas y este que está saliendo por acá por esos días es de carga no se olvidan sinceramente que esto existía en Concepción ahora estoy cruzando una parte que se ve como la ciudad prácticamente por debajo este es el tipo de transporte público acá en Concepción por acá tenemos algunos edificios un poco antiguos no sé en qué solo están pero voy caminando a conocer el Memorial 27F soy de las personas que cuando está en algún lugar como turista o conociéndolo prefiere caminar totalmente para llegar al lugar que voy podría ser todo en kinder o en transporte público como dice que acaba de pasar pero prefiero caminar así conozco un poco más el lugar ¿qué solo estás haciendo? estoy como entre la Laguna Redonda y el centro de Concepción si conoces este lugar por supuesto comenta ahí abajo ¿qué tal es esta zona? vean que ha entretenido esto hay un semáforo acá por acá cierran el paso porque viene esto y por ahí hay una persona que le está avisando al que va conduciendo eso que puede pasar sin ningún problema si se fijan tiene una bandera verde que le estaba indicando que podía pasar la caminata se hizo un poco más larga de lo que esperaba llevo como unos 20 25 minutos caminando y aún no llego creo que me faltan como unos 10 por acá tenemos un centro comercial y vamos a caminar un ratico más esto es que me gusta caminar acabo de descubrir que este de acá es un intermodal donde se toma el biotren de Concepción acabo de revisar el mapa y estamos a 450 metros unos 6 minutos del punto donde vamos a llegar que está al final de este lugar que es el memorial 27F ahí cuando llegue les voy a contar un poco más sobre ese lugar ahora me encuentro en el memorial 27F este lugar se levantó en recuerdo a las personas afectadas y víctimas del terremoto que ocurrió el 27 de febrero de 2010 a las 3 y 34 de la mañana exactamente donde murieron muchas personas así que el presidente Sebastián Piñera Echeñique inauguró este lugar en el año 2013 el terremoto de 2010 fue de 8.8 ríkser y tuvo epicentro en Maule lo que fue devastador para la ciudad de Concepción y es por eso que se creó este memorial en recuerdo a esas personas probablemente en Chile muchos de estos lugares son rayadas así con graffiti que la verdad que afectan bastante estos lugares en este momento este memorial se encuentra muy solo no hay ni una persona cerca el único que está acá soy yo y por supuesto que les quería mostrar esto que es un recuerdo de ese lamentable suceso lo que veo esto anteriormente eran luces que quizás por la noche alumbraban este lugar y quizás se veía algo increíble fíjense que se ven los cables se ve en algún momento existió alguna luz pero en este momento está bastante descuidado acá vemos la bandera de Chile junto a la de Concepción en gran parte del país vamos a conseguir banderas de Chile y Saga pero acá tenemos unos caballitos vamos como embajada y aquel se fue de cabeza al pasto después de haber conocido el memorial 27F vamos a seguir caminando por la ciudad de Concepción y seguir conociendo lugares increíbles alcanzando unos pasos del memorial 27F en este de Concepción también está el teatro regional del Bío y Bío viendo los precios de las entradas a las obras de teatro van desde los 3 mil pesos hasta los 25 mil es lo que estaba en cartelera en este momento así que también hay algunos panoramas para hacer acá en Concepción esto que está a mis espaldas es el Parque Bicentenario de Concepción estoy seguro que este lugar los fines de semana se debe llenar de personas que vienen a reunirse con sus familias con sus amigos a sentarse a pasar la tarde acá también puedes encontrar la bandera de Chile la bandera de Concepción y por supuesto las letras o el hito de Concepción donde puedes tomarte una foto y mostrarle a tus amigos que viniste a esta hermosa ciudad en el sur de Chile la verdad que se ve totalmente verde esto por acá por allá hay unas bancas donde puedes sentarte y pasar el día Concepción fue fundada en el año 1550 por Pedro de Valdivia inicialmente se encontraba en una zona que se llamaba Penco pero esta fue trasladada y es por esto que a las personas de Concepción se les llama penquista esta ciudad es la capital de la región del Bío Bío la cual es la octava región de Chile Concepción tiene poco más de 200 mil habitantes según el censo realizado aproximadamente en el año 2017 y además alberga grandes universidades muy reconocidas acá en Chile que acompáñenme a sumergirnos dentro de esta ciudad para que podamos conocer todas sus culturas sus hermosos paisajes increíbles lugares y quizás también conocer un poco de la historia de esta ciudad ahora vamos a adentrarnos al centro de la ciudad y así conocer las calles y los lugares históricos de Concepción para adentrarnos a la ciudad tenemos que cruzar esta vía del biotren miremos hacia los dos lados por si acaso no viene nadie así que vamos nos estamos adentrando a las calles del centro de Concepción y así comienza a verse se ven algunos bancos transporte público mucho más ruido que se pueden ver algunos minimarket farmacia entre otras tiendas como es común en cualquier centro de alguna ciudad y por supuesto como en la mayoría de los lugares nos encontramos nuevamente con la bandera de Concepción con la bandera de Chile ahora me encuentro en la plaza independencia de Concepción esta es la única plaza de armas que lleva este nombre en todo el país y es que acá en este lugar el primero de enero de 1818 Bernardo O'Higgins declaró la independencia de Chile así que por esto es la única plaza que lleva ese nombre por allá podemos ver el hedión en ese lugar se pueden realizar competiciones musicales también a la derecha se encuentra la catedral Santísima Concepción justo al lado de la plaza independencia que es la plaza principal de acá de Concepción está la gobernación provincial de Concepción que es esa que se ve acá esta plaza se trasladó para acá en 1752 cuando pasó la ciudad de Concepción desde la comuna de Penco hasta este lugar acá a mis espaldas se encuentra un monumento a Lautaro quien fue un líder mapuche en la guerra de Arauco durante la primera conquista de los españoles en el territorio que pasaría a ser Chile caminando por el centro de Concepción encuentro que hay tiendas más tiendas otra tienda más tiendas hay tiendas por todos lados también se ven vendedores ambulantes que te venden accesorios para teléfonos también otros te venden comida frutas entre otras cosas hace unos días mientras investigaba sobre la ciudad de Concepción vi un video donde decían que había un lugar que vendía los completos italianos que es un perro caliente venezolano en tan solo 500 pesos así que voy caminando hacia ese lugar aunque el video lo vi y era de hace unos 6 meses posiblemente ya haya aumentado el precio pero vamos a descubrirlo esto de ir a comer con filetoros a 100 pesos cerca de 100 leyes llevo como unos 15 minutos caminando y todavía no logro ubicar la dirección según el mapa estamos para llegar después de muchos minutos caminando llegamos al lugar que vi que decía que era completo a 500 y parece que sí miren ahí dice que son dos por mil entonces significa que sí están a 500 pesos cada uno amigos efectivamente costaban 500 pesos no pude grabar mucho más dentro del local porque la música estaba muy alta y no se escuchaba por solo 500 pesos cada completo y quiere decir que por 1500 pesos almorzamos el día de hoy todo completo que no había ahora me encuentro en una de las universidades más prestigiosas y conocidas de Chile estoy en la universidad de Concepción esta fue fundada en el año 1919 y es muy reconocida en este país y por supuesto al ser una universidad que se siente un ambiente bastante juvenil por acá hay algunas oficinas administrativas de esta universidad por allá hay algunos salones de clase hay algunas personas haciendo unos bailes es bastante bonito me gustó mucho este lugar así que si vienen a Concepción les recomiendo que pasen por acá por acá vemos que hacia allá se encuentra el departamento de astronomía facultad de ciencia casino los patos cabinas por cierto casino son los comedores departamento de oceanografía responsabilidad social y escuela de talento y facultad de agronomía todo eso está hacia allá según las estadísticas de mi canal el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y solo el 10% está suscrito así que si tú eres de los que no se ha suscrito a mi canal te invito a que lo hagas ahora presiona el botón de suscribirse es totalmente gratis y pues si también quieres puedes dejar un comentario y algún like en este video y ahora me encuentro en la muy conocida plaza Perú acá en Concepción yo creo que este lugar es punto de encuentro de muchos estudiantes me imagino que acá se encuentran entre amigos ya que está bastante cerca a la universidad de Concepción y por allá se encuentra la diagonal Pedro Aguirre Cerda en aquel lugar hay bastantes restaurantes y lugares así como para sentarse a tomar algo con los amigos y por acá podemos ver que se reúnen a cantar a conversar así que este también es un punto imperdible acá en la ciudad de Concepción como les comenté esta calle la avenida diagonal Pedro Aguirre Cerda es punto de encuentro entre amigos para comer también se pueden ver algunos vendedores ambulantes por lo que veo la mayoría venden ropa usada y también algunas lentes entre otras cosas ahora estoy caminando a lo que es el parque de Ecuador esto se ve como una zona más residencial y vemos algunas construcciones por allá no sé que estarán haciendo y bueno una vez lleguemos al parque de Ecuador ahí se los voy a estar mostrando ahora me encuentro en el parque de Ecuador este parque conocido con este nombre debido a que en 1911 hubo un terremoto que afectó a la ciudad de Concepción y Ecuador ayudó en gran parte de este país y es por esto que en reconocimiento se le cambió el nombre a este parque además este parque también se encuentra en las faldas del Cerro Caracol un lugar también conocido como el Pulmón Verde de Concepción y en él puede subir hasta lo más alto de ese lugar así poder observar una hermosa vista de lo que es esta ciudad así que este video lo vamos a terminar en el estadio municipal Esterroa porque vinimos a ver el partido entre el River Plate y el Colocoro ya me encuentro dentro del estadio Esterroa para vivir el partido entre Colocoro y River Plate este juego va a estar buenísimo así que vamos a ver con el otro ¡Vamos! Y desde el estadio, Esterroa, después de un resultado 2 a 2 entre Colo Colo y River Play, me despido de esta idea. Nos vemos en un próximo video.